Bueno, vamos a hablar de falsidad. Bueno, vamos a hablar de falsidad. Bueno, yo recién pensaba una cosa que es raro el lugar que tiene la política, ¿viste? Porque es un lugar de mucha opinión coordinada. Bueno, nosotros tenemos un cierto modo de vincularnos con la política, que la ley, o 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 la ley. Y es un lugar de precipitado, porque tiene un tiempo mayor que el tiempo de la ansiedad individual. Entonces yo hoy estaba pensando, como a la nueva clase sobre la ansiedad, que la ansiedad habla sobre política cuando se habla del fin de la política. En ese momento, tiene una tradición marxista con lo que eso significa como formación. Y estamos en las últimas dos décadas del siglo XX, que es un tache de intriga. Bueno, son unas caras que no son aptas para ser suegros. Bueno, también en ese momento, además del fin de la política, se hablaba del fin de la historia, del fin de los relatos, del fin del Estado, del factor, es decir, una época de apocalipsis. Como dice eso, es el otro que hablamos allá, que vivimos en una época de un apocalipsis cotidiano, todo el tiempo al libre. Es decir, hay un montón de cosas que se van terminando. Y eso significaba en ese momento, en medio de la economía liberal, por encima de las diferentes políticas que daban forma al Estado Nacional nosotros llegamos un poco más tarde a fin de los 80 y que fue enorme también vivido no recuerdo la sociedad argentina previa por la etapa y la dictadura en todas las cosas en todo caso continuó el argentino de la economía política liberal que se había iniciado en el 55 y yo quería detenerme ahí en esto que es el fin de la política poner escepticismo sobre la política a mí me llamó la atención leyendo obras del Teatro Argentino las añetes inclusive el Tango que hay un escepticismo manifiesto sobre la política lo que decimos nosotros ahora en 2013 respecto a los políticos ya se decía en 1910 y en general está vinculado a relatos de desconfianza también de ocupación indebida es decir hay alguien que está ocupado indebidamente un lugar alguien que nosotros votamos pero que suponemos que está la política habitada por sectores de una moral por lo menos es inconveniente y yo me preguntaba ¿de dónde viene el certificismo? ¿cuál es la raíz del certificismo? no es el certificismo que nos embarga a todos en general y que tenemos que hacer un esfuerzo para poder salir de ahí estábamos ayer con Adrián el Cairo y había un dirigente radical que no me acuerdo como se llaman muy identificable por el valor de su pelo y el cainado Adrián no ¿cómo se llamaba? Assange Assange y estaba Piner en otra mesa entonces había una señora que había entrado un tipo a pedir propinos entonces una señora que podríamos llamar una buena ciudadana llevaba al pobre hombre a la que salga a los políticos para que los políticos le dieran el dinero porque ella no estaba dispostada es una ecuación del tipo económico entonces el certificismo tiene una raíz económica es decir más allá de la de la desactivación de la esperanza que puede operar en nosotros pero incluso esa desactivación de la esperanza que ponemos en los políticos también tiene a pesar de tener una apariencia moral tiene una raíz del corte moral y entonces pensaba Nietzsche que siempre viene bien de la romano cuando él define la moral moderna como un pacto de deuda y advencia es decir somos deudores y acreedores de eso se trata la moral ponemos en cauda a alguien y por lo tanto lo dominamos entonces construimos sistemas morales para gobernar a otros y entonces pensaba ahí que el voto en realidad parece parece lo que más está dicho de este modo cuando uno va a votar es como si le firmaran un pagaré no entrega el voto no entrega el voto a quien pierde un pagaré que generalmente no se paga no se paga y entonces uno inmediatamente lo que hace es ampliar el universo de lo particular es decir esa experiencia fallida que uno no tenía que no deja de ser de experiencia en general las decisiones por quien votar son decisiones del alcalo afectivo en muchos casos sensibles hay gente que vota porque le parece honesto o porque le gusta como habla bueno eso porque los políticos arreglan los dientes en parte de nosotros en familia entonces tenemos más que agradable en general lo que quizás pinturas para el pelo que todavía yo no entiendo por qué las pinturas para el pelo de las mujeres quedan bien y las mujeres quedan bien eso es la pregunta ¿por qué más bien el ser y no da nada? es decir el modelo este por el cual nosotros nos involucramos por la forma que queremos involucrarnos en la política que se trata de la representación y el voto es un modo económico es decir un modo de cálculo pero un cálculo de tipo afectivo no digo que no haya ideologías las hay pero en general los que votamos no leemos las plataformas de los partidos vemos más bien caras que nos gustan ya que les queremos sentar al menos un rato en una mesa distante de la mesa de los partidos creo que este es el desagio entonces ¿cómo que entregar? entregar confianza eso es lo que aparentemente entregaron con cierta rigidez a veces la confianza con un discurso escéptico además que es cómodo porque eso nos aliviana de tener que explicar por qué votarnos y además estaría como de fondo pero está yo creo que siempre está que hay la esperanza de otra vida distinta que me parece que no es una esperanza política sino una esperanza existencial siempre nos imaginamos que las cosas podrían ser diferentes de las que nosotros y al final son como son entregamos entonces esto entregamos afecto y lo que recibimos es también afecto traición y desentraño esto es lo que nosotros recibimos es decir trazamos la política en el ámbito de una sensibilidad manifiesta a pesar de todas las declaraciones e incluso los políticos participantes en juego cuando los escuchamos decir un listado de las cosas que estarían bien y un listado de las cosas que están mal en general son aquellas que están bien en general lo que decimos ayer vamos a luchar por la libertad de la gestión entonces no decimos nada de la sociedad por eso ese cálculo que es afectivo como buen afecto que los afectos son dogánicos es decir uno se las ve consigo mismo con los afectos y esta es la pintura en el teatro en la poesía en la música que ha dado cuenta de esto que un tipo se las tiene que ver o una mujer se las tiene que ver con su propio de venir espiritual y después sufre un desenganio o sufre una traición o se enamora perdidamente de él como el bolero después se va pero igual el amor queda un cólumbre a pesar de todo uno confía que el bolero confía en que hay mujeres eternas y el dogáico quiere decir que no salimos nunca de acusarnos mismos estoy hablando de la política es decir de cómo establecemos el pacto con nuestros representantes por lo tanto nunca salimos de la pieza piensa que se va a tener en cuarta oscura es de alguna manera una continuación del auditorio en ese sentido porque uno sigue trazando ahí relaciones afectivas que tal vez podrían ser de otro modo no sé cuál pero digamos con ciencia análisis político otro tipo de cosas y qué quiere decir esto que es el dogáico digamos que confundimos los campos que digamos tomamos como parámetro de análisis el afecto cuando en realidad hay una lógica propia del campo político requiere que administre un consorcio o sea es decir que es mejor la vida con las paredes pintadas pero viste hay que pagar la deuda con el portero entonces entre la lógica de la elección y la lógica de la acción política hay un enorme hábito cómo sorteamos este hábito cómo hacemos nosotros para sortear este hábito y la respuesta vuelve a ser económica lo que aparece ahí como respuesta a la traición es la corrupción es decir que hay un mundo corrupto ¿y qué quiere decir un mundo corrupto? y el mundo corrupto es el que está habitado por gente que no puede controlar sus ametitos es decir que uno tendría que suponer en la política un cierto límite que estaría otorgado por el bien común por la posibilidad de administrar gobiernos del Estado y eso está traicionado porque hay un espíritu ahí excesivo que quiere más de lo que le corresponde entonces no me acuerdo qué fue que dijo le hablé con el corazón y me respondió con el bolsillo ¿quién? ¿quién es? ¿o vale lo que hubiese? ¿no? ¡ah! ¡elobio! 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 bueno yo creo que esa es la pasión esa es una excelente frase pero que no describe la traición que ocibe el político de otros sino justamente este tipo de relación que nosotros tenemos que es poner un afecto incondicional más o menos pero pongamos que sí porque uno en otra instancia está eligiendo que gobierna y a cambio de eso lo que recibimos son apetitos pasiones desenfrenadas del otro esto es lo que aparece yo veo que hay una ahí hay un problema de distinción de campos el circuito de campo de la política tiene una lógica y eso no nos resistimos este bueno este problema ya está en Platón como decía Borges toda la historia del pensamiento es una nota al pie de página del libro de Platón Platón este escribe donde escribe sobre política Platón Platón va a ser el gran enemigo de la nación Platón y listo Platón se pregunta quién debe gobernar y y dice el que gobierna es aquel que no tiene que ser gobernado con sus propios apetitos es decir aquel que puede controlarse aquel que puede establecer vínces concretamente el filósofo pero no lo importante es que Platón hablaba de tres castas digamos tres partes con las que se componía la polis el filósofo el guerrero y el artesano el artesano es el común de la gente el guerrero que es el que sabe a qué temer y a qué no pero no obstante lo cual los guerreros tienen un espíritu todavía conquistado por la parte racional alcanzar a ver a los profesores de la educación física para eso en cambio el filósofo es aquel que aprende a controlarse es decir que se reconoce a sí mismo como un problema y por lo tanto empieza a verse porque de eso se trata a control de los apetidos estamos todo el tiempo presos de esos apetidos y entonces ¿qué hay que hacer? hay que verse a sí mismo y verse a sí mismo es una actividad política es decir pero donde uno tiene quizás agachadas espirituales de algún modo es decir experiencias de seducción del mundo que no podemos controlar y que por lo tanto nos conjuga en un modo deseante y el político es el que tiene que aprender a gobernar a sí mismo porque se gobierna a sí mismo gobernar a demás esto Platón lo tiene varios libros y en general Platón lo que pone son ejemplos vinculados a los oficios de su cuerpo los tejedores los que manejan partos está hablando de aquellos que habitan la polis piensen esto que Platón está en una época donde Platón es un nombre de familia es un nombre es alguien con título y y esas noblesas se han interpelado por un grupo de tipos que son los sofistas que son aquellos que transforman a la palabra en una actividad seductora y por lo tanto la posibilidad de mundista de las mayorías hay una verdad que no es trascendente sino inmanente alismo por lo tanto que cabra bien es el que lleva y son los tipos que le enseñan a que en una burguesía media que aparece en la tele es decir hacer a los nuevos ricos para decir lo que no si lo tenemos además en una ciudad conquistadora tenemos la imagen de aquelas como si fuese un mundo feliz y eran conquistadores eran crueles es decir no que son su política fuerte y aparece y acá está un rico que necesita educación y bueno los sofistas a cambio de desnudo y Platón de eso y se le senté con justa razón por otra parte porque en general lo vemos la obsesidad de las caperitas que utilizan los nuevos ricos son un tipo bastante especiales de nuestra época y también la época de Platón que no quiero yo pero han sido han sido objetos de burla a lo largo de buenas partes de este evento de este evento particularmente en el siglo XIX cuando la prueba ahora le decía que es la que nosotros conocemos el arge iba al teatro y todas esas cosas que a los alemanes nos ponen dos y yo penabra ni chabal y entonces nos saca de cuatro bueno Platón se enfanca con ese mundo entonces dice que el que gobierna es el que se controla y que quiere decir gobernar con Platón y en principio Platón supone un fundamento trascendente es decir una ordenación ideal eso es una recopilina pero no lo escribe para irse del mundo lo escribe para situarse no es lo mismo es decir es una trascendencia inmanente no es que tenemos que reproducir un modelo ideal lo que el tipo dice es hay un modelo ideal bueno ¿qué hacemos con este tipo que tenemos ahora? es decir ¿de qué nos disfrazamos? ¿cómo ordenamos esta polis? porque ese mundo que le imagina es inaccesible y eso él lo ve porque la práctica política como se para otro lado es decir no era una persona que pensaba ideativamente un cosmos político y que eso había capturado sí o sí es un poco la tradición que nos ha venido de ciertas lecturas del pensamiento de Platón sacándole todo el realismo tanto a la política como al amor que se llama que se llama es un amor platónico el amor platónico incluía el cuerpo y no te explico de qué manera bueno incluía en todo sentido lo mismo con la política no hay una política ideativa en Platón entonces uno podría pensar que es como suerte política de los dioses a pesar de que tiene algunas afirmaciones de ese estilo bueno pero después se preocupa por lo que acontece y a mí siempre Platón me pareció la escritura desesperada alguien que se le está viniendo abajo el mundo y que escribe desesperadamente que esa desesperación inventa la filosofía porque la filosofía tiene ese crecimiento político es decir cómo hacemos para estar todos juntos este sin matarnos y Platón dice bueno ahí como una suerte de agé un fundamento un principio que nos permitiría poder pensar los desvarios en última instancia Platón lo que va a decir es bueno está bien no vamos a llegar nunca en ese mundo lo que tenemos es la ley es lo más parecido es lo más parecido por eso se volvió loco cuando las asambleas son ocupadas por gente que no tiene títulos para pertenecer a la asamblea es lejos quizás porque viene un gobernador democrático entonces es el que sanciona entre otras cosas es la muerte de Sócrates entonces entre el amor desesperado que tiene un cartón por Sócrates que es más el amor por Jacobi que es más sobre el mismo cosa ve que el mundo se está veniendo abajo entonces él supone ese fundamento y qué es este algéneo él lo define de este modo es lo que corresponde a la naturaleza de cada uno cada uno tiene que ser lo que corresponde a su naturaleza después de la naturaleza a nosotros nos resulta un poco problemática esto de la cosa ya pero Platón lo mantiene y esa naturaleza tiene que ver con el alma y en particular con la administración de las pasiones bajas eso es de verdad porque Sócrates empezó a filosofar en los 50 y ya está bueno ya lo que tenemos más de 50 y en cualquier momento lo que dice es un oficio y también así es por padre de algo no, 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 sí otra cosa y era un hijo de pica pedrero y dijo una partera es decir un tipo que no era noble de una genealogía no era digna para la administración y sin embargo Sócrates es el sabio es decir el sabio que de alguna manera es la encarnación del espíritu político bueno es decir hay movilidad o sea Platón no son almas pesteas que es el alma de oro la de plata y la de bronce y no te pueden mover hay movimiento y ese movimiento consiste en el autodomín la autolegislación no engañas con los apetitos estamos expuestos todo el tiempo por los apetitos los sentidos nos involucran por eso digamos siempre tenemos delante una tira de exámenes bueno ese es el tema y para la política hace falta no tener para este tema es decir saber delimitar lo que uno puede y fundamentalmente bueno te voy a contar todo porque no sé nada pero ese es que esto que también va a tener toda la historia de la filosofía que es de aprender a pensar por lo mismo esa es la figura de Sócrates y es de alguna manera la propuesta de Platón el dominio de las propias pasiones fíjense lo que el pobre nosotros decimos viste los políticos son corruptos porque son de pasiones irredentas es decir el tipo que va a ejercer su propio apetite independientemente de que haya detrás de ellos pobres o que haya por eso esta señora lo llevaba a la casa de los políticos porque el dinero del sitio era la cara a la que pertenecía a esa política el carnaivo o el tielo si hubiese encontrado el carrito al fósil lo mismo lo hubiese pedido sobre todo el padre entonces la política para Platón es acuerdo un acuerdo y entre quien debe gobernar y quien no debe gobernar de alguna manera pero digo si no acuerdo de relaciones entre partes y quien debe gobernar debe ir a los demás en nombre de lo justo y de la justicia que es actuar por la propia naturaleza entonces la sociedad es un pachua es decir son como partes de una tela y el político es el tejedor es quien teje esa tela y esa es la figura que pone Platón el tejedor con la importancia del teerial y del textil en la tela del siglo IV bueno acá vuelvo a Ranciera porque Ranciera dice justamente lo contrario que la política no es el acuerdo sino el pensamiento o sea solo hay política cuando hay desacuerdo por lo tanto todas las formas de componendas que podemos hacer los hombres para enfrentar el mundo de políticos no tienen nada hay política cuando haya interrupción es decir cuando haya circunstancia cuando haya algo imprevisto para los hombres esa idea es interesante el desacuerdo es interesante porque no porque la política se componga con el desacuerdo sino porque la política solo es desacuerdo fíjense para nosotros que vivimos ahora en Argentina en un mundo polarizado como nos dicen es decir que hay unos contra otros no sería exactamente desacuerdo de verdad pero a nosotros no se entienden es decir nos gusta un mundo del consenso del acuerdo ¿no? de la cosa la nada y ella te dice ahí no hay política solo hay política cuando hay una intensidad que rompe bueno uno podría extender esta idea de la existencia en arte y uno la podría extender a otra práctica también la erupción es algo que modifica la lógica de aquello que es interviene sobre esa lógica que la pone en cuestión es decir que trae la emergencia de un tipo de experiencia que hasta ese momento no tenía pero y esto es muy importante que no es prevista ¿entienden? es decir lo que aparece o poniéndose o aparece diciendo porque este va a ser el asunto eso otro que interrumpe no está previsto no está previsto y los modos de previsión que tiene el sistema dominante para poder ver eso son modos que no responden a eso él dice en un momento ¿dónde hay desacuerdo? ¿dónde hay litigio? cuando uno dice blanco y cuando otro dice negro no cuando los dos dicen blanco pero con sentidos distintos tanto que no se ven esos sentidos no se ven no es que se nos niega no se ve ¿entienden? hoy había unos tipos tocando los tambores ahí en la puerta del hotel donde estoy yo hablando son los murgueros entonces ¿en qué momento vimos los murgueros? ¿cuánto haces a los murgueros? murgueros somos siempre con apenas si se lo recuerdo pero son una entidad que veo o sea la veo es decir tiene una visibilidad bueno el asunto son dos lógicas diferentes es decir lo político es lo que interrumpe digamos una construcción que aparece como un litigio aparece como una voz que dice racía una cosa es la palabra y el grito ¿no? el grito sería como lo más astimal bueno estos dicen una palabra donde se espera un grito entonces ¿cómo cómo lo incorporamos? ¿de qué modo? bueno es interesante eso ¿viste? porque es como la aparición del impensado completamente y eso modifica la sensibilidad interior y muy probablemente en algunos casos incorporará eso al impensado sabremos pero ¿no? por eso él no se pregunta ¿qué es la política? porque la respuesta de algunos en realidad ya tiene sino ¿cuáles son sus condiciones de posibilidad? es decir ¿cuándo hubo política? en el momento de la historia hubo yo estoy diciendo cosas que ustedes ya saben porque hay una canción ¿no? es que cada vez no lo dicen para todos ya se nos canché ¿no? bueno dice que la pregunta la política es por las condiciones de aparición de aparición de aparición y disociación de esa forma de subjetivación específica que de vez en cuando hacen existir esa figura singular humana en la política es decir forma de subjetivación algo dijimos hacia él ¿qué es la forma de subjetivación? es decir es decir quiero que me cuento sobre mí y eso tiene un efecto político en general en general aquello que nos contamos es aquello que circunda digamos es decir que tiene una dimensión histórica ¿no? estoy pensando en términos políticos no en términos más circulares donde uno tiene otra cosa no en la psicología no sé de otro modo digamos puede ser de la misma modo en todo caso esa subjetivación está realizada por los vínculos parentales pero en el caso del pensamiento político esa subjetivación está incorporada digamos en una formación histórica de la cual uno toma digamos determinadas determinadas determinados modos de construcción de sentido y sobre eso compone su propia subjetividad ciertas preocupaciones que tenemos ciertos modos de ver nuestra vida nuestras relaciones en el caso de responder digamos una dinámica histórica eso hablamos así bueno acá hay aparición necesidad de buen margen y disociación es decir no se interrumpen algo así se pierde y eso que esa subjetivación que se forma está por encima de las leyes de dominación de las regularidades que tienen las colectividades es decir es una otra cosa una otra cosa una otra cosa como cuando aparecieron los más piqueteros ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? lo sabían los tipos estaban pensando en el Moscú no recuerdo lo que era en el Moscú ahí interrumpiendo la ruta y era perdonadito a los otros bueno que después sí bueno pero ahora es lógica así uno puede haber pensado que en determinado momento el piquetero era una experiencia política novedosa y por lo tanto tenía que tener cabida y en otro momento a uno me parece que para aquí cortaron nuevamente las calles ¿sabes? la gente dice se cortaron la 9 de julio en este país no se puede vivir martirizando más que con la 9 de julio el puente el puerto bueno no vamos este sí una extensión biográfica dotada porque tenía entonces la parte el que pese es ahí corto 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 bueno entonces en medio de la pregunta por el fin de la política lo que hacía va a los orígenes y se va hasta Grecia que es lo que es el filósofo en general por donde es una Grecia bueno porque es la cuna digamos el pensamiento occidental es decir ahí se va a hacer las líneas o por lo menos sospechamos que se va a hacer las líneas porque hay una cosa no voy a derivar del punto del tema pero hay una cuestión que es la siguiente en Grecia ha estado en todo Platón es realmente el primer pensador político no sé y Aristófala que se hace el inventor de la comedia y Esquilo es el inventor del teatro dramático y yo creo que digamos la experiencia de la Grecia antigua yo creo que si hay dos pruebas de la existencia de Dios una es la experiencia de la Grecia antigua y la otra es la misma acá las otras experiencias extraordinarias pero digo ¿dónde adquiere Fórmula esa experiencia? si uno tiene la idea de que hay causas anteriores que producen efectos eso es una cosa quiero decir como dicen muchas literatura acá están los griegos y mirar todo lo que producen el teatro la comedia la poesía la filosofía la política sacas una realidad otra cosa es la pregunta por el presente no sabe mirar por atrás entonces es diferente porque uno sabe de la pregunta por el presente porque uno se pregunta por este persona y mira para atrás de alguna manera mira hacia atrás está muy colocada está emplazada está dispuesta la idea de ser presente es decir si tu vida es un error y ahora decís ¿cómo voy a hacer con esta vida? y miras para atrás y vas a ver o una sucesión de desgracias o una sucesión de dichas que en el mismo momento de vivir en el bochono que tenés delante no sé lo que quieras pero digo siempre va a ser el presente porque está mirando ¿entienden? entonces eso es lo que se conoce como genialología genialología es la historia del presente cuando tenemos un niño lo que hacen los psicoanalistas 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 no quieren saber lo que le contás desde tu infancia lo que le importa es que vos en ese presente estás contando eso por lo tanto ese presente es el que da cuenta de un pasado que está siendo en ese presente de ese modo y del otro y después se entera que te acordás del día que tu papá te regaló el primer auquito que lo recordaste con felicidad porque ese mismo día te acabó una patada y eso cómo me lo había olvidado y eso porque habla más del presente que de aquello que ocurrió entonces con Grecia a mí me parece que pasa algo de eso decir que algo nos viene allá seguramente sin ninguna duda pero que aquello que nos viene ha reconstruido todo el tiempo con una cultura que requiere en muchos casos sus raíces como una suerte de fundamento y de de no evitar estas culturas al final reniegan por lo menos hasta decir lo ven si lo ven es distinto pero reniegan de su afantada es decir hablando de los padres y las madres lo que vimos de una cierta genealogía para que podamos ponerla ahí por lo menos aparecen muchas más de consecuencias de otras culturas bueno y en el medio además tuvimos el cristianismo este fue bueno una bendición compleja ¿no es cierto? en la que tuvimos que aprender a ser hijos de Dios y entonces en Grecia de Odoria nunca hay un nada en un territorio de una libertad y la experiencia creadora a todos aquellos que formamos parte de este mundo no se usa en algún modo bueno entonces este va a estar ese y que ve en Grecia él ve una ilusión algo nuevo que es lo que él se llama de Deos para que no lo llaman el de el de Cuervo no se escucha 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 no todo esto ahora bueno ahora sí ¿no? o sea bueno este el de Deos acuerdense la cuestión de Deos el de Deos el de Deos habla digamos y esto también es lo que la condición política es la de qué habla, la de qué dice. El don nos aparece con una pretensión de ser el de todo en la comunidad y esto a él también le llama la pretensión y no tiene títulos, no son ni los aristócracos, que tienen títulos de nobles, ni los oligarcas que tienen dinero, el don no tiene nada, que tiene su igualdad, lo que viene a tener es la idea de que todos somos iguales. Una cosa es esto, que es muy importante. La igualdad no es un presupuesto anterior, no es como en el humanismo, los hombres somos iguales. Y todavía no nació el próximo, pero va a ser igual al resto. Es decir, no hay que suponerlo como un principio anterior a la experiencia. La igualdad surge en la voz. Es decir, cuando los tipos dicen, acá estamos, a él no aparece la igualdad, ¿entienden? Digo porque para él esta irrupción, lo que irrumpe es lo que trae la igualdad como motor. Pero el motor no es, bueno, viste, necesito que me den bolilla, seamos todos iguales. No es eso, sino que vienen a decir, con su voz, algo que era inesperado, una voz que no tenía lugar, él lo llama los sin parte. Es decir, dentro de la parte, los que no tienen parte, los que están por fuera. Y por lo tanto, aquello que dicen, necesariamente pone, digamos, a todo lo que es en un plano de igualdad. Por eso dicen, o está como madre, pero digamos, no hay discursos en torno al tema de la mujer. Pero, hasta el 1900, un poco antes, no importan tampoco las fechas exactas, pero, digamos, la mujer no tenía lugar. Empieza a aparecer en 1860, 1870, con una mirada extraordinaria, seamos con la manso. Y es ahí, hace una revista para mujeres. Bueno, es decir, aparece ahí un sujeto de la práctica que no era un hijo. Bueno, entonces, eso trae, digamos, todo lo que era el comodamiento. Por un lado, digamos, hay una nueva experiencia de las relaciones afectivas, es decir, empiezan a desvanecerse ciertos límites morales, como por ejemplo en las Bibles, cuando se bailan animales, dice Vicente Fidel López, cuando, espera, en la gran aldea, él cuenta la experiencia, la gran aldea, que es un libro, escrito, es para Francisco, así, lineal, a ver, a ver, tiene ciertas cosas, y ahí él cuenta, lo que él siente lo cuenta en cuatro o cinco líneas, un poco más, lo que él siente al tener más pecho en la moración de sospecho. Entonces, el tipo de excitación que él recibe, todo eso es contado ahí. En esas líneas, es decir, hay una reconfiguración de las relaciones afectivas, hay una experiencia de lo íntimo que empieza a volverse un poco más público. Calculen ustedes que diez años atrás, diez años atrás, en el baile de las cuadrillas, esos bailes figurados, también hay que hacer más rectas, bárbaras, se discutía si había que apoyar la mano del hombre arriba de la mano de la mujer, que tenía que ir a la distancia tal que no se notara, que no estaba apoyada, pero que no tenía que apoyarse. Y de repente aparece el vals, donde tenés que recalcer, un rato después aparece el tango, donde el abrazo todavía no ha cerrado, y donde lo que entra en cuozo, en las relaciones, entre las piernas, es decir, la cintura para abajo. Y el vals no tiene tanto, el vals tiene el mareo. Y eso parece que cada un mambo, el vals, bueno, así que lo digo, el vals rápido, que colocaba en una situación que, más o menos se habilitaba, descendía en los niveles de murallas morales, fundamentalmente para las mujeres. Entonces la mujer aparece, empezamos a dar la verdad. Bueno, ¿y cómo aparece? Y rumbe. ¿En qué momento? No hay un momento. Digamos, hay mujeres que se candidatean a ser representantes políticos, incluso son votadas, más o menos, pero no importa, pero no lo pueden ser. Pero no hay un hecho, no hay bifijona de algo. De repente empezamos a ver una figura que desde entonces no estaba. ¿Qué hace? El poder policial, así lo llama, va a decir, a esta, a la conformación del orden, a decir, al reparto de partes, ¿no? Lo que conforma es la sociedad, que te toca a vos, que te toca a mí, que te toca a vos, vos que sospechabas y estás por el otro lugar, ¿entendés? ¿Vos qué sos? Bueno, no sé, pues no sos legionario, bueno, tenemos un lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si te aparece, viste, algo que es inesperado? Porque los inmigrantes tenían lugar. Bueno, si vos dices, alguien, bueno, ya no habló, todo lo que decían, pero había un lugar, la cantidad de reglamentos que se escriben para el cuidado de la salud de los inmigrantes, es enorme. no, si la viene preocupación, está bien, ya vamos a ver un poco de eso. Entonces, la mujer no, 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 empieza lentamente con ciertos relatos, borrilla, panorilla, que vive, libros en torno de mujer, pero en determinado momento la vemos, siendo van a trabajar, saliendo de su casa, en muchos casos manteniendo a la familia y además, en muy pocos casos haciendo el trabajo un espacio de organización personal. Interrumpe. interrumpe. ¿qué hay que hacer con interrupción? ¿Me entienden? Interrumpe, la mujer interrumpe, porque ahí aparece el discurso de la maternidad, ¿no? fuertemente, porque si dijiste, la mujer es madre y es madre y además la continuidad de la nación, la continuidad de la nación está en manos de la mujer porque es la cabeza de la familia. Se discute, por ejemplo, si la mujer tiene que registrar el dinero que trae el hombre. ¿Qué es lo que decía? Bueno, si, no, el hombre es más derrochador, la mujer es más conservador, no va a cuidar a su familia, entonces hay quienes dicen, ¿no? ¿Entienden? Aparecen, aparecen. Y aparecen de tal modo que el tipo de respuesta que se da son respuestas que no son eficaces porque no hay tan cerrandeciente que la mujer tiene que ser la madre universal porque la mujer va a trabajar y entonces aparecen reglamentos del trabajo femenino y del trabajo de los niños puestos a los mismo planos. con el consejo de la mujer que no trabaje que esté en la casa porque, viste, la reproductora era la casa. y si ustedes vean el desarrollo de la experiencia de la familia que se discute en la ley de matrimonio civil que termina 287, las discusiones parlamentarias, ahí el tema de la mujer ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque es cierto la ley de matrimonio civil lo que plantea es que la administración de los matrimonios va a estar por parte del Estado. Es decir, reglamento civil. Si te querés casar vas a reglamento civil. Si te querés casar por iglesia hacés lo que quieras. Pero también te legitimamos tus derechos que si te casas. Ahora, también hay que legítimo el divorcio porque ¿qué hacen con los matrimonios? Bueno, la discusión con la ley de divorcio en el 1902 que tuvo a un punto de aprobarse la ley de divorcio. Era un gobierno positivista de otro carácter digamos, peleado de la religión o de la religión. Entonces, las mujeres empiezan a hacer problemas. Bueno, las mujeres que tienen que seguir manteniendo el marido tienen una preocupación específica. Entonces, es que hay opción de algo que es inesperado. es decir, es lo que se ha nacido. Tiene parte de lo que no tiene parte. Por lo tanto, interrumpe el fluido. Y si uno lee novelas por el centro del momento, bueno, situamos a la mujer en la casa porque es el lugar, porque este es el asunto además, el proceso de liberación femenina, además de la mujer tener que se acercar con su propia subjetividad, sería obligada a tener que seguir manteniendo su lugar en la casa como madre de familia como madre de familia. lo sabemos todavía hoy y sigue siendo el mismo modo. Aparece ahí. Y, bueno, si, dicen, dicen las mujeres somos iguales. no, lo dicen las feministas, pero hoy están más colocadas, 1910, el primer congreso feminista, ahí dicen, igual moral, distintos es igual moral. Es decir, las mismas cosas, pero no hay una preocupación por la igualdad, son iguales a los hombres. Es decir, no están hechas ninguna de la igualdad. Y sin embargo, la mujer empieza a tener una experiencia social, sale de su casa, trabaja en su casa, eso es el de familia, que la pone en un rato de igualdad. Igualdad, digo, que dice, soy lo otro y tengo derecho a esta palabra. ¿Entienden? Es decir, eso es lo político, no es derecho, saque la palabra de derecho, porque no es un problema de derecho, es un problema de acto. Esto es lo que acontece. Es decir, la ocupación del lugar. Y para el pasado, ¿cuál es la ocupación de una voz? Es una voz que habla, que dice. Y esa voz ya no es el grito de alguien que no ingresa, sino que interrumpe, modifica la lógica de las relaciones. Una cosita, voy a decir la hora de tal o después voy a ver un poco más de otras cosas que me voy a saltando. Pero, si ustedes leen las letras del tango, en la letra del tango, a pesar de que se diga que es machista, el primero de la tango canción, hablamos de la tango canción, es decir, el tango con letra, es el tipo que llora donde la mina se va. yo soy un ser que tiene la mochila. Yo creo que es muy poco. Es cierto que hay tangos donde el hombre le pega a la mujer, es cierto que hay tangos donde hay desprecio de la mujer, pero hay mucho más tangos donde la mujer quiere otra cosa. es decir, que hay una interrelación al sistema patriarcal de modo ideático. La mina se va y el tipo se queda haciéndole moñitos, los rasquitos, la espera con los mantecitos, compra los mis coches. Claro. Y la mujer se va y no importa qué cuenta el tango del rencor y día avancía en el sistema policial. ¿Qué es lo que quiere? Volver al orden anterior. ¿Cuál es el orden anterior? La madre que no desea. Y la de perdón es la novia que tampoco desea o que en todo caso no desea más adelante pero por ahora no desea que es una especie de heredera o sucedanía de la madre que esa que ya le perdona que tiene una mirada franca etcétera y todo eso. Ahora cuando aparece la mujer que no desea que quiere que le dice al tipo que viste que compra un tapado y después lo larga el tipo y el tipo sigue pagando el tapado. Bueno, cuando aparece esa mujer el nombre es que siento ven con espíritu de venganza es decir inaugura y dice instala no sé si lo inaugura un procedimiento moral. Bueno, ese procedimiento moral no es la política policial. Lo que va a decir que se va a contar y de la política es la policial pero no la policial la gente de policial policial que es una palabra que quizás juzgó que es la conformación de un orden es decir la agregación las relaciones entre las partes de manera tal y que todo funcione digamos con las aventuras que puede tener eso no sé yo la límite esa o todo aquello pero digamos todo funcione es decir que hay una unidad de sentido por eso lo llaman policía ¿no? policía es decir lo que hay un tipo de representación que es encaje Platón eso lo llaman la arquipolita ¿no? una arquitectura política en el caso Platón fundamental en el principio pero en el T bueno acá es la experiencia entonces la venganza y la rencor son esas formas son formas de administración de lo que yo voy a tener y el tango son muy pocos los tangos donde la pinó vuelve a ir y entonces él puede bajar con su con su tabla como hice es decir yo te lo dije te creo ir mal pero son malos tangos donde no sabemos por ese testimonio de las mujeres es una adolescencia tipo con busca razón si es el tipo que les compone el Estado no les compone entonces y fíjense estamos 1920 es decir estamos lejos todavía todavía las mujeres no eran de edad no eran de edad es decir pasaba salvo las viudas y en algún momento las solitarias no eran de edad pero pasaba la patria potestad del padre del marido no podían firmar un cheque no podían abrir un kiosco no podían hacer nada y cuando trabajaban por eso no trabajaban tanto porque no tenían legitimación jurídica para trabajar entonces no pagaban bueno y sin embargo está ahí eso es es una experiencia de lo divergente es decir aquello que se impensaba por la sociedad y que se afirma a pesar de todo bueno bueno entonces lo que hace es la aparición del demos pueblo a Grecia pueblo como me parece es la otra cosa la continuación del pueblo para él va a ser el proletariado no hay un máximo es decir el proletariado es la fuerza industrial que de alguna manera también expresaría esa parte de los que no tienen parte y él se va con un trabajo enorme ¿cómo se aprende el proletariado? ¿cuál? el de los proletariados la noche de los proletarios la noche de los proletarios se fue una investigación enorme estuvo hace cuanto tiempo cerró las bibliotecas viendo que es lo que este los estos proletarios decían las primeras personas bueno entonces frente a la lógica del dominio de los hombres de la Argentina lo que trae la irrupción del oro pero en este caso la mujer es la igualdad de todos con todos es decir podemos trabajar podemos hacer para que ellos podemos salir hay un texto de un higienista que dice empieza a decir es de ver como las mujeres van a los bailes en 1923 y fíjense que cuando la mujer adquiere derechos políticos es decir que todo lo está sacando a la nación o sea de a mí no va a faltar claro sí, sí la historia me encanta bastante eso bueno ahí se está el desacuerdo cuando habla y por qué se lo escucha porque cuando habla digo porque es lo mismo que la historia que tiene que hablar entonces por eso dice Mancier que la política no es la articulación de las partes de una sociedad sino la desarticulación de su organización es decir ahí hay política cuando aparece el proletario el lejos la mujer bueno dos lógicas la policía que es la articulación tengo que parar ¿no? sí sí y la política que es la desarticulación bueno y esto y después seguimos un poco más con esto ¿qué son estos? son diferentes regímenes de sensibilidad no diferentes ideas diferentes regímenes de sensibilidad por eso es decir ¿y qué es un regímenes de sensibilidad? es una es la conformación de un de un modo de percibir de un modo de establecer las relaciones entre lo que pensamos y lo que sentimos de nuevas visibilidades ¿entienden? por eso lo voy a relacionar con el arte porque te emplaza en otro lugar es decir son gente que está emplazada en modos diferentes ¿entienden? la mujer no tiene poder porque la sosiana maizana dice que es que era el tipo es una sensibilidad distinta ahí es donde entra a terciar una tensión entre los más diferenciados de la aparición que él llega de la familia bueno pero algo así un momento y después ¿cómo les cae lo decían? ¿está bien? ¿sí? bueno sigo un par de cosas más perfectamente después vamos a ver la parte de la arte una cosa que yo me veo apigado es decir ah no acá está es decir regímenes regímenes de sensibilidad ¿no? que recién dice entre todos los regímenes entre todos que interrumpe es un mundo que interrumpe y no es a ese nivel de eso piensa que él piensa la política ahí es decir que no es corrupción y y la otra cosa es que la igualdad que de cierto te aparece en la práctica es decir no es un presupuesto anterior no es que las sociedades quieren que ser iguales para que haya política cuando y busquen lo otro lo impensado ahí la igualdad aparece pero la igualdad dice él es vacía es decir no es una igualdad como un contenido ¿me entienden? es como yo me preguntaba ¿cuál es la diferencia entre el acontecimiento? también no se llama entre el acontecimiento adiós en particular pero el acontecimiento que también supone algo sin causas porque no hay causas no es que el proletariado aparece porque hay causas que hacen que aparezca es decir pero que el policial no abre la puerta tiene la puerta cerrada entonces digamos para que haya justamente política tiene que interrumpir el acontecimiento no tiene que estar presupuesto de antemano del acontecimiento ¿entienden? ¿sí? bueno entonces eso es un vacío es decir es una ah que es como un acontecimiento él no lo llama en un momento porque en uno de todos que yo leí no llama en ningún lado acontecimiento pero es una palabra seductora acontecimiento porque es algo que no tiene causa que irrumpe y que después es motivo de la peor organización del sistema que es lo mismo que va a ser así se reconfigura el campo es decir se habilita un proceso de subjetivación que se abre a la práctica con el dirigido bueno y acá va a aparecer una región que es esto es lo intensado que es real en el que es cierto aquí se me aparece esas palabras que es la evolución de los mundos que supone que el orden de dominio es lo uno está organizado de determinada manera con determinadas prácticas etc y cuando aparece lo de afuera que es lo diverso es lo absolutamente otro y entonces es la potencia de un múltiple anónimo que dice ¿ven? tiene una cara específica después lo eliminamos pero eso se disrumpe de un modo de un lugar la potencia de su múltiple que aparece es una potencia de desclasificación es decir lo que está ordenando de una manera es necesario lo ordenando de otra entonces para retomar un poquito a mí me parece que hay pares de oposición que aparecen en este tipo del pensamiento que es consenso disenso va a ser alguien que va a pensar mal en el consenso es decir el consenso es que la musulamia es el ámbito de la tolerancia es aquel lugar en el que podemos estar todos juntos sabiendo cada vez lo que el espacio ocupa entonces ahí no hay política no hay política el consenso no hay política al contrario el nivel de clasura de los estados modernos es bastante grande para el pueblo ahora vamos a ver un poco de eso consenso disenso uno múltiple que son parte de la oposición policía política que eso no aparece necesariamente como oposición pero no lo que tiene parte dice el consenso y lo que no tiene parte el orden el fundamento el principio del arque en la interrupción es decir es una capítica binaria para pensar lo oponente ¿qué sería? el disenso es una una búsqueda no no es una búsqueda es una es un modo de decir la emancipación eso es lo que atrás digamos por donde él está caminando y en el fondo él dice en algún lugar la cuestión es entre pobreza y rico ¿viste? pobreza no es necesariamente dinero el que no tiene dinero es otra cosa el salgero tiene lo que dice no tiene parte de la repada las mujeres no tienen parte de la repada los niños en algún momento no tenían parte de la repada entonces los niños no aparecen por otras razones pero en el caso de las mujeres no se lo pueden no es un problema económico pero sin embargo él dice esa tensión es la que se sostiene por fuerza ¿qué hacen el filósofo y el político y todo eso? porque la pregunta de él es que se llama el desacuerdo política y filosofía entonces se le pregunta ¿qué es la filosofía política? ¿qué lugar ocupa la filosofía política? ¿qué lugar ocupa el filósofo y el político? y vuelve nuevamente a Grecia y lo que dice es que tanto el político como el filósofo lo que intenta es ordenar suprimir el desacuerdo es decir afaltar el litigio que no haya litigio de eso se trata por lo tanto la despolitización que nosotros porque así empieza la historia que en nuestra época es una época despolitizada él dice es lo mismo hablar de la descreencia de la política que hablar de el retorno a la política que ahora hemos retornado a la política corresponden a la misma lógica es decir una lógica del consenso de la composición etcétera y es lo que se tiene es que la despolitización es inherente a la política de la sociedad ¿por qué? porque tanto el filósofo como el político operan en este ámbito de lo policial es decir es lo que se trata de ordenar bueno por último de esta parte ¿cuál es la lógica policial contemporánea? porque no es el estado consensual no es del disenso sino del consenso y aparece un principio que es el de la humanidad es decir eso supone que para él el crecimiento del estado la formación del estado por el concepto de la humanidad traza un plano de la experiencia de este consenso que es un plano que ocupa todo ¿entienden? ocupa todo es decir se pierde la posibilidad de lo otro es decir trata de abarcar absolutamente todo bueno como cualquier un juca policial lo que pasa es que acá está como universalizado la justicia bueno la idea del derecho los derechos universales es decir la pertenencia a un estado de cosas que antes el estado ya no es una figura política sino el territorio ambiente piensen porque está en Francia y está pensando en el estado francés que el estado francés es un estado que tiene por lo menos 250 años con una presencia activa y poderosa que las discusiones políticas se dan en torno al estado recién ahora se han dado en torno al estado y se dan en los países europeos digamos que quedaron bien que vivieron en la primavera de un tiempo como portugal o mayo o grecia y que ahora vuelven a las andadas pero no es otra familia de volver a respirar porque el tema eso es importante verlo y también aparece en los países latinoamericanos la desactivación del estado porque el estado es una de las formas digamos de clausión o incluso ahora aparece la desactivación de los partidos políticos en los movimientos estos más tangenciales que se han vinculado a las redes sociales y todo eso la despedencia en los partidos políticos como forma también de bueno fíjense cómo opera el estado policial en términos de la desactivación cuando aparece la ley del mutuo universal en la Argentina la ley de 1912 ¿cuál era el problema? había dos problemas el primero era que los radicales se han perdido y que tenían bastante apoyo por lo tanto la gente casi no lo lo además de la compra de libres y la situación y el otro problema que tenía que había aparecido en la política social es decir había anarquistas sindicalistas socialistas también no comunistas para descolabrar los comunistas las dos que se llamaban que acababan haciendo marchas huelgas que se refiega las políticas había muertos estamos en la primera la próxima esa es la prueba Porque se instalan leyes en la ley de residencia en la ley de la senza civil se instalan como un procedimiento disciplinario para expulsar que eso me resulta problemático Pero, lo ves como un virus, eso es lo que se espera. El día de que el río de Esporte es este río social, eso me lo golpea, eso es la ilusión. Ahí hay una política. Porque es que hay algo que está pareciendo que es un vacío, porque no hay que hablar a uno social. Juan Pecusto, ¿no? Juan Pecusto era uno de los que no podías hablar. Es decir, había una otra cosa que estaba pareciendo, producto de la cantidad de vida antes, digamos, de un tipo de circulación económica diferente y que trae a la Argentina la cuestión social, porque la Argentina era absolutamente superhosa, pero absolutamente superhosa. Entonces, hay quienes se involucran el tema de las mujeres y no la cuestión social. Entonces, ¿cómo opera el gobierno de Esporte? y no la cuestión social. Bueno, una de las formas que tiene sancionante la ley. Entonces, es una ley que incluso, es decir, que junta que las prácticas políticas en partidos. Es decir, aparece la figura del partido político, no es una figura que nosotramos nosotros, sino que es una forma de administrarlo. lo mostró. ¿Entienden? Entonces, aparece el partido político como parte de esa lógica policial frente a la erupción de esto, que es político, que es la erupción de la erupción que está haciendo, de todas esas órdenes sociales. Entonces, la ley legítima es, ¿cuál fue el primero? Porque creían que iba a ganar, que me iban a ganar los radicales, y me iban a ganar los radicales, y me iban a ganar los radicales. Dicen y digo, o sea, nosotros somos conservadores. Eso lo decimos en el siglo XV. Es decir, eso dice. A pesar de que el gobierno de Vigoche, bueno, vamos a explicar un poco eso, pero, digamos, las quejas que hay de la oligarquía de la época frente al gobierno de Vigoche es que la Casa Rosada estaba llena de gente vieja, que estaba esperando en la puerta de la Casa Rosada y en un hall a que el presidente los atienda para resolver problemas. Y hay descripciones de esas figuras, bueno, hechas por la historia, así decirlo, miembros de la oligarquía que gobernaba. Sin embargo, digamos, lo que hacen la idea de partidos políticos son penales. Es decir, es componente de hecho, el socialismo participa, digamos, de las elecciones, participa el radicalismo, y entonces, entonces viene a la oligarquía policial, aquello que estaba como en lo otro, así lo absorbe. ¿Y qué es lo que ocurre con lo que queda por fuera? Porque quedaba por fuera. Digamos, hay sindicalismo blanquista en el sur, que va a traer, el gobierno de la Casa Rosada, el verde, y las matadas. ¿No? Y allí venían, en la televisión, un tipo que no siempre rescataron un tren, de una línea roca, y, bueno, lograron salvarlo desde la década del 90, un vagón viejo, y el tipo decía, en este vagón viajó el coronel en pared, aunque era el tipo que fue a pasear con el pueblo, ¿no? y, y lo decía con el rocluso. Bueno, pero digo, y fíjense ustedes que en 1919, es cuando se traduce la matada, ¿sabes? en los fusilamientos, los abrigos, es decir, que la reconformación de lo que se entiende como popular en este periodo, no sé por qué término popular, porque aparece acá, ¿eh? el pueblo, primero la masa, ¿viste? las multitudes, no se saldrían de los comisiones, no saben nada de esto, no ven, así es ese asunto, de la multitud, que es como, se desestima, ¿entienden? que están atientas, de las buenas teorías, que hay cosas de Europa, que se describen, ¿viste? y hacen una genealogía de la multitud de la Argentina, pero esta multitud de inmigrantes, la diversión mucho, fundamentalmente, porque no hay como realidad, es entre los géneros, porque hay italianos, hay criollos, pero además están los hijos de los italianos, no sé, están los hijos de los hijos, ya de los italianos, ya de los italianos, ya de los 1870, sigue esa genealogía. Por lo tanto, ¿cómo compone una unidad bajo el lema de la Argentina, para que puedan registrar? Bueno, esa es la lógica policial, es eso, es decir, es una lógica, que a lo que tiende es a que, aquellos que están por afuera, que tampoco, digamos, que estalgan la voz, pero que a la vez, estalgan un vacío, ¿no entienden por qué hay un vacío? Porque, es decir, la acción, que requiere, la conjura de ese vacío, es la conformación de una identidad, yo, dentro del régimen policial, los incluyo, pero que no sigan siendo, es bien interesante, ¿eh? Eso es también, ah, interesante, o bien, o sea, porque, ¿cómo entiendes por qué el hijo se lo hace? Porque ahí hay una composición, digamos, política, no entienden a la gracia, policiales, no entienden a la gracia, que definen una identidad de cosas. Entonces, va a ser, ¿con qué la gente va a la plaza, de Mayo, en el golpe de esta víctima? Por la misma razón, por la cual Yrigoyen, puede mandar una tarjeta, y no se pone ningún kilómetro. Por la misma razón, por la cual, desde el 16, de Yrigoyen, el agente, sacó el caballo, y lo arrastró, Yrigoyen, desde el Congreso, a la plaza de Mayo, a la revés, no recuerdo, digamos, como que era, conducido por el pueblo. Porque si no, no entra en contradicción. Entonces, viste, escuchaba a vos, y dice, bueno, Yrigoyen, una brigarda, bueno, tendría esas cosas, claro, que Yrigoyen, no era, no era, no era, los hijos de Trotsky, pero, bueno, pero la gente, era muy potente, y además, lo que significó, contemporáneamente. Entonces, por eso, nosotros podemos ver, que la idea del pueblo, él pone la palabra pueblo, y él la toma, la palabra pueblo, como la toma Foucault, que es, en un sentido, de cierta rebeldía, es decir, que él dice, cuando él, cuando él, sobreletaría, donde toda la libertad es pueblo. en ese momento, ¿no? Entonces, pero si nosotros lo vemos, un poco más dentro de la lógica policial, es decir, dentro de la composición, de un orden de sentidos, donde, donde, me estoy lleno un poco del tema, pero, donde no hay uno que manda, y uno que obedece, y el que manda, impone las condiciones del que obedece, solamente. Lo que hay son relaciones de fuerzas. Y esas relaciones de fuerzas, en efecto, esas relaciones de fuerzas, es un conjunto de saberes, diría Foucault, Jean-Laurent Rassier, que componen, un orden compartible. ¿Entienden? Si ustedes vengan a ver los tangos, por los aimetres, por las obras del teatro, del teatro popular incluso, por Florencio Sánchez. A ver, uno ve ahí, cosas como decís, o sea, el pueblo, el pueblo, tiene una madre, tiene una tranquilidad, tiene una charla de progreso, tiene unidad de familia, eso es la protesta del pueblo, sí, es eso, el centro del pueblo. Porque hay una composición, digamos, ah, esto iba, que no hay una, en esa composición, no hay una idea de victimización, permanente, porque si no, entonces uno cuenta una historia desde un lugar, que es cómodo. Bueno, no sé, porque eso es el orden policial, es decir, el orden policial, viene hacia su interior, el reconocimiento, un tipo de prácticas, y de ciertos conceptos, y las definiciones de ciertos conceptos, que son más primaverales, la palabra puro, es mucho más primaveral, que la palabra oligarquía, voy a decir, la palabra puro, y la gente se grata, y dice, sí, es perfecto, es decir, la palabra oligarquía, es una palabra mucho más compleja, digamos, son palabras libertarias, son palabras que son primables, pero sin embargo, en esa composición del orden policial, también, es un planico de las acuerdos. De hecho, lo que voy a decir recién, es que, en esta sociedad de conserzo, contemporánea en la que vivimos, lo que hay es una victimización del orden. ¿Por qué? Porque, el riesgo es continuo, por eso es necesario defender las cosas. Porque el riesgo, la disolución, aparece, de un modo continuo. ¿Entiendes? Entonces, lo que resultaba, lo que resultaba, lo otro, estaba absorbido. O sea, no como lo otro, por ejemplo, el extranjero terrorista, ¿no? O sea, no como lo otro, sino, digamos, como, como aquello que amenaza. Entonces, ahí podemos desplazar. Bueno. Este, la amenaza de una catástrofe, que dice, perdón. Este, el sujeto es, sujeto de derechos, y lo que compone este sujeto de derechos, es una, es una, bueno. Todos son los víctimas potenciales, etc. Por último, lo único, al final, la igualdad es vacía, y la palabra, sólo puede darse en el conflicto. ¿Sí? La palabra política, sólo puede darse en el conflicto. Bueno. ¿Esto no es tuyo? No, es tranquilo. Si uno lo lee, viste, es un pensamiento, uno puede, digo, ya el hecho de que se plantea como pensamiento binario, es un problema. No es un problema, no es un problema, no es un punto, porque, nos reenvía una lógica que nos es bastante conocida. que, este, el destino de estas figuras que él propone, digamos, el demonio, el proletariado, este, digamos, de las irrupciones, a lo que él considera política, no es otro que el de incorporarse al sistema o instituir el sistema propio. es decir, a mí me cuesta mucho pensar que el otro emerge como una disidencia y que eso otro desaparezca, como, no sé qué es el, viste, ahí, la situación de un momento y, no, hay efecto en eso. Hay reorganización del campo. ¿Eso? Está bien. Pero esa reorganización del campo, entre otras cosas, lo que incluye es la posibilidad de que esos otros se proponen. Digo, si tú no sabéis, ¿verdad? Pero, nosotros vivimos contemporáneamente el tema de la homosexualidad y no sé yo, bueno, se discutió mucho, sí, y en los ámbitos gay, lesbianas, se han discutido mucho si el matrimonio igualitario era lo de ellos, Era un reconocimiento de derecho o una absolución por parte del estado de algo que aparecía como divergente, ¿no? Porque hasta hace 15 o 20 años atrás la homosexualidad que era lo otro de la sociedad. Bueno, ahora está incorporada, tiene derechos civiles, puedes hacer un juicio, puedes recurrir a la casa no sé quién, es decir, está incorporada dentro del hospital de dormir, es decir, tiene un sistema provincial de administración, digamos, si aparece algún tipo de enfermedad heterodoxa y todos tenemos que ir al hospital a hacer un certificado médico hasta la casa, no, vamos a tener que ir todos, es decir, están incluidos en el personal provincial, ¿entiendes? cuando la experiencia del otro, de lo diverso, de lo que irrumpe, aparecía justamente como desactivada de ese hombre, como por fuera de ese hombre. Entonces, a mí ahí se me plantea un asunto, ¿no? con este pensamiento, porque, bueno, y entonces, yo no quiero una solución, ustedes sabemos que no hay, pero digo, como descripción de la condición y pensar la política estéticamente en términos de detención y una tensión que resuelve el sistema a su manera, por más que lo modifique, me da un espíritu un poco progresivo, ¿no? a pesar de que él no dice nada de todo esto que yo estoy diciendo, no dice nada, y en general, las cosas que yo he leído de seguidores de Rancière, ofrecen una experiencia política en un lenguaje que, yo no sé yo, a mí me cuesta mucho poder entenderlo, ¿no? porque aparecen ciertos conceptos que yo no les voy a tratar, a dudas, lo veo, yo no lo voy a tratar, bueno, ¿como cuáles? y ahora no me acuerdo, pero, no sé si lo traje, no, no, no lo traje, leí una, un par de artículos sobre Rancière, no sé, como, suponete, como esta experiencia del vacío, viste, entonces, la importancia del reconocimiento del vacío de la trama política, viste, y no decís, claro, ya es, creo que lo fuerzan demasiado. bueno, lo llevan también para la multitud de la que habla Negri, viste, decir que, y ahí te quedás un poco, viste, porque vos decís, y eso es como, porque nosotros estamos en una lógica de la representación, eso es lo claro, y además, en una cuadrícula que excede con creces, digamos, la mera diferencia con el otro, es decir, viste, porque, las relaciones de fuerza son relaciones que continuamente se están absorbiendo, este, además, construyendo un sentido que es un nivel puente. Entonces, ¿qué es eso? Un terrorista. Bueno, o sea, yo me pierdo, me pierdo, me parece que ahí hay, como una exaltación de la diferencia. No, pero me parece que, digamos, es la diferencia más la tendencia a la igualdad, que ahí el terrorista no la tendría. No, pero la tendencia a la igualdad tenés que tener cuidado, porque la tendencia a la igualdad no es que somos iguales, es que necesitamos comunidades, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo. A mí, digamos, me sirvió como entrarle, en el maestro ignorante, dice, bueno, siempre hay una distancia a salvarse, entre el emancipador teórico, ¿no?, y el emancipado. Sí. Bueno, lo que él dice, no hay, en esa proyección hacia un telos, perdemos, solamente ahí está la posibilidad de la igualdad como punto de partida. ¿No? Bueno, sí, también, pero, digamos, no es un humanista. No es un hombre que dice, somos todos iguales, no es un hombre que dice, no es un hombre que dice, terrorista, tomate unos mates conmigo. No. El tipo llega, entonces, está ahí. Y que yo también lo llamo. Yo soy él. Ni siquiera es todo él. Yo soy él. ¿Cómo componen eso? No sé. No. A mí me cuesta eso. Digo, lo puedo ver en términos de un dispositivo teórico que me permite analizar determinadas prácticas de la diferenciación, digamos. pero después todo ocurría. ¿Entendés? No sé si podría anticipar, podría pensar una política direccionada de esto. No, claramente no. Sí, claro. Por eso él, en ese sentido, más bien postmoderno, o se cuida demasiado de no decir cómo hacer. Sí, se cuida. Ahí se cuida mucho. Por eso, todos los que buscan algo después de eso, yo creo que le pifan. Sí. Igual, también, sí. Yo me venía a ver unas cuartitas. Abre, viste, un par de ventanitas, donde pueden entrar ciertas cosas. Pero la hernia también, viste, también como una instancia de diferenciación. En un mundo que, digamos, o la incorpora, digamos, como una curiosidad cultural en determinados sectores, uno la incorpora. No sé. Bueno. Yo creo que, con lo que yo leí, de lo que yo he leído, la verdad es cierto, es más eficaz para pensar en tema de la actitud, porque, me parece que en el arte hay, hay un compromiso de la historia de la artitud. Y además, nos es más amable la posibilidad de pensar que el arte es incenso. Porque eso es lo que puede ser. Del modo como la política es incenso, el arte es incenso. Él dice, bueno, siempre hay relaciones de poder, pero no siempre hay política. Siempre hay obras de teatro, hay poesía, hay pintura, pero no siempre hay obra. Digamos, el arte es polen y esto se le dice eso. Polen. No, yo creo que sería el sol. Bueno. Entonces, cuando uno piensa en el... Digo, porque además lo otro que nos emplea al arte y la política son que lo que se interpreta son regímenes de sensibilidad. Es decir, esto que decíamos de formas de percibir, formas de vincular, formas de construcción de sentido, rotaciones entre el pensamiento y la sensibilidad. Entonces, hay algo que hay en la lectura. Yo decía que es amable. ¿Por qué? Porque es una de las vanguardias de nosotros mismos. Por este deseo de eso. Mínimamente. Es decir, las vanguardias aparecen como... Y rumben. En la historia del arte, con programas, y programas que son diferentes, son los colóctivos. Y, de alguna manera, a partir de las vanguardias instala la idea de que el licenso, la ruptura, es aquello que bombone, edifica como el de alarme, digamos, para que no se haga lo suficiente. Entonces, él va a tener que todo arte es político. Es decir, porque, de alguna manera, tiene la misma lógica. No hay una... Inclusive el arte por el arte, no sé por el político. Porque él lo que va a desactivar es la idea del arte como el arte de representación. Es decir, la erupción del arte, la aparición de un nuevo régimen de sensibilidad frente al régimen policial, frente al orden establecido, es instala la conigualdad como vacío. ¿Qué quiere decir? Que todo es posible. Por eso, todos son iguales ante todo. Todo es posible. ¿Entienden? Entonces, de alguna manera lo que haría sería abrir una brecha, es decir, también hay un vacío que es necesario volver a complementar. Bueno. No sé si es muy claro esto para ustedes, pero a mí se me ocurrió muy claro, en torno a la historia del tango, perdón, y me puedo volver a poner el tema, porque queríamos hacer el tema que vino con Pocahá hace unos años, para poder pensar, este, la llegada del tango de Pocahá, es decir, el tango de la Pocahá, es decir, el tango de la Pocahá. Porque ahí hay una discontinuidad. Del mismo modo que el agudo del tango protibulario del tango canción, por la llegada de la Pocahá aparece otra cosa. Y si uno escucha, ¿quieren que se escuchan? Bueno, si uno escucha un tango de Pocahá, en 1956, y uno escucha la última poca, lastima, bataleón, y corazón, y tres asuntos, de Catilo Castilla, Castillo, dos cosas completamente distintas, que convocan a dos aspectos diferentes. Entonces, uno se puede preguntar, el tango de la Pocahá, el tango de la Pocahá, desde 1917 hasta 1955. ¿Cómo puede ser un orden tan fuerte como que tenía el tango? Ni en particular, en un período, como del año 38 hasta el año 55, que fue el período de orden, que la gran desorquesta, 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 es decir, la vida, todo eso se acaba en cinco minutos. porque se acabó de cinco minutos, y se termina en el 60, bueno, queda como una suerte de fugitivo de décadas anteriores con los Sosa, que paradójicamente es el tipo que más me ocurre, es el de un mal millón de dientes. Y luego los Sosa después les acabó, digamos, los Sosa es que pasaba bien, ¿cómo queda? Y después empiezan otra historia. Entonces, es el pensamiento de la ansiedad, es la idea de la erupción, de la erupción al mismo plano, es decir, de apagar no blanco y negro, lo que interrumpe no es lo negro contra el blanco, es lo blanco contra el blanco, con distintos sentidos. Por eso es interesante, no es el catálogo de Matalón, el catálogo de Matalón. El catálogo, si nos lleva a cuenta el catálogo de Matalón, uno de sus propias setas, ¿por qué? Porque inauguran la disidencia, es decir, instala, digamos, el catálogo vuelve a ser arte, para decirlo de algún modo, en términos de racia, vuelve a ser arte con la disidencia de la Sosa, es decir, con la interrupción de un orden de sentido y la inauguración de una nueva sensibilidad, la presa no es sensibilidad, es la mera abstracción, es una experiencia de comunión, porque por eso también le importa el arte, porque dice el artículo que la política reviste continuamente a lo común. Entonces, digo, ahí aparece una comunión, unos que no tenían parte y no empiezan a tener parte, de decir que tienen voz, hubo algo que pareciera, pero así hubo, antes hubo, cosas raras, ¿qué se yo?, algunas cosas de culieses, algunas cosas del vino barral, bueno, el otro que hacía la música de los aviones, el vuelo de Mocardón y todo eso, ¿viste?, ¿verdad?, no se nos puede interpretar, el mismo, varían homores, la música de Feliz Domingo, ¿recuerdan la del Cofre de la Felicidad?, esa de que varían homores, no se piensa, eso es el lugar de nadie, le aparece una marcha con un falda, discrita, qué sé yo, por un francés, era así de 19, que estaba en la fruta por Mariano More, digo, había esa experiencia, sin embargo, en el determinado momento hay una evolución de un norte que es completamente diferente y que por eso son sensibilidades que se encuentran, y esas sensibilidades que se encuentran, discuten política, porque esto es lo paradoxo, porque, imaginen ustedes, si había un norte policial para del arte, era el terrorismo, digamos, ¿viste?, porque venía la nación, venía la identidad, es decir, todos los valores, una idea del humanismo, una cierta religión cristiana, es decir, todo eso era todo opuesto, todo junto, ¿viste?, si ustedes leen la obra de teatro, el patio de la morocha, es todo eso, ¿viste?, es un pasado que vuelve a ser espante, y la idea del trabajador, y la idea de la mujer como el ideal de la madre y todo eso, ¿viste?, Perón dice, en el primer discurso, les hablo como si fuese su padre, dice Perón, primero que se lo impuso, ¿verdad?, el tipo dice eso, es algo como un padre, es decir, ¿viste?, hay una conformación de lo que no sé si lee la poesía termina, entonces yo lo ve ahí, ese universo que es muy sólido, con una presencia del Estado, que por esa policía se apropia de la raza, ¿no?, bueno, y de repente aparece el personaje, es decir, aparece un orden de, una experiencia del arte dentro de la misma condición, porque este es el hombre, es decir, una persona que era una mionista, y lo que es trono, y había otro color que está de trono, es decir, ¿viste?, un traidor, que entran en nuevas sensibilidades, interrumpe ese influido, y que lo que desastima es un modelo del arte representativo, es decir, que ya no cuenta lo que es, ¿no?, esta es un poco la forma del modelo policial, que la obra cuenta lo realismo, cuenta lo que es, cuando Horacio Ferrer escribe María de Buenos Aires, es icononista, es icononista, yo creo que los calmeros no saben que la gente tiene para los hijos, que es icononista, perdónenme que se hace, porque me lo conozco bastante, es un tremendo, porque hay dos batismos, no cuentan, hay, viste, marcos, pienso yo, hay tiempos que vienen hacia la campanilla, duendes, esa es una norma sencilla, es decir, la experiencia, no una otra cosa. Entonces, y que interrumpen el perfil, y que reformulen. ¿Y por qué igualdad? Porque todo es posible, todo es posible, digamos. Piazola, la de menos 56, toma los tetos, que es un escándalo, mitad de la eléctrica, todas posibles, toca calvo con un cuartete de cuerpos, mezcla con garimulia, empieza a aparecer divergencias, ¿ves? Ese es el licenso. Yo en el arte lo veo fenómenos, es decir, abre, interpela a la norma policial, la interpela fuertemente, tanto que las personas no hacen bombas, no hacen bombadas, no hacen bombadas, es decir, lo viven como una cosa que no fue. Con la violencia de una experiencia política, es la del peronismo, transcrita en 1951, en el 55, cuando el 59 había regalado, en el 60 de la policía. Bueno, y en términos modernos, ¿dónde va a parar toda esa formación? Bueno, está la resistencia, no hay tanta esa resistencia, pero es toda una fuerza, toda una potencia que era. Yo, creo que la contigo, la recuerdo, mi abuela desgrasaba, pero ni a vida todos los días, todos los días. Tenía las tapitas del patio de la casa, se echaba el patio, y le prendía a ver a todos los días, ¿sabes? ¿Ustedes me acuerdan de los años 70? Y lo hizo para su vida. Digo, ¿qué pasa por qué que salió de la casa? No era mi abuela. No, no, no. Cuando no hubo ese otro... digo, todo eso junto... Entonces, iba a haber una configuración de esa fuerza, es decir, ese reacomodamiento, esa sensibilidad, produce reacciones... y entre otras cosas, produce... ya se ha visto con personas que heredera... pero no hacia el dato, sino casi como heredera político. Es decir, el tipo que representaba a los otros grandes cosas. que decía, yo prefiero ponerte una patisanera, me dijo una caballería, me decía una porquería, y la reja estaba mal, todo eso me decía. Es decir, que el tipo que enfrenta, transgrede, rompe el límite, pero rompe el límite quedándose adentro. Para mí es como una puerta de vidrio, pero con el portazo me dice de todo, del otro lado. Bueno, ese disenso es el disenso que para mí se me hace muy claro, digamos, pensándolo en que una interrupción que se va a tener. Es decir, que uno puede entender la discontinuidad de la creencia entre la sensibilidad. Y esa nueva sensibilidad incluye otras formas de percepción, otras formas de relación entre la inteligencia y los sensibles. por eso que el que ya significa implica un vacío. Un vacío. Y eso es el fenómeno. Porque la idea de vacío supone que, viste, que es necesario componer ahí, y sin embargo eso que uno compone sigue siendo, porque al ser una nueva sensibilidad sigue siendo vacío. Es decir, Twitter no adquiere formato policial, ¿me entienden? Por eso cuando él dice la política, viste, lo que irrumpe supone vacío. La igualdad tiene un fundamento en el vacío. Es decir, es vacía y a la vez es totalidad, eso es raro. Bueno, yo lo que hice sobre el campo y a mí se me hace claro, ¿cuál es ese vacío? Todo lo que sigue. Todo lo que sigue después está diverso. Y si vamos a exponer eso a ver, ya estamos contemporáneos, no nos podemos despegar de pie a soledad, pero no como parte de familia, sino el vacío que tenemos. Es decir, ahí hay. Entonces, ¿cómo lo completás? Y mezclamos el campo con la voz, a meternos por acá, como por allá, es decir, incluimos otros instrumentos. Es decir, se toma todo eso. Un sistema de igualdad donde todo es posible. Todo es posible. Desde un tiempo que desafíe y tarde, a horas que pueden durar de tango, o sea, 50 minutos. Todo es posible. Y sin embargo nada pasa. Entonces, es realmente una revolución hacia el interior. Es decir, en alguna distancia de una sensibilidad diferente, con la resistencia de la culpa policial, de los tangueros, que creció desde hace muchos años y que sigue creciendo uno, que sigue alcanzando, que es una máscara, que es un elemento que no va a aplicar. Entonces, cuando uno lo mete el arte, digamos, un positivo teórico, a mí me parece que ahí sí, el disenso, el arte es el disenso, ahí es más claro, pero por lo menos para mí se me hace bastante más claro. Y la política se vuelve un poquito más difícil. Es para empezar. Bueno. Abrimos un poco el debate, ¿qué es lo que va a hacer? No se queda aquí. Bueno. Sí. 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 ¿Se genera antes un lucho o hay defecto? No, es en el mismo momento. Es como la voz. Es ahí, el vacío, totalidad, igualdad, disenso, todos juntos. En el momento viene el dragón, ¿no? La voz es el vacío que lo crea. Sí, y esta lucha es como el libro de un tono, un gringo, me decía. Pero es eso, es una voz, no un gringo. Es una voz, es decir, reclame, piensa de alguna manera en nuestro colectivo. Lo que pasa es que yo me preguntaría si la indignación no corre algo. Bueno, en todo caso, ciertas prácticas, me parece, no sé si estoy pensando en el lugar general. Lo que pasa es que a mí me parece que se supone el número del policial sobre el cual está operando. Es decir, que el que se vayan todos no es lo mismo que Aparicio no pierda. Aparicio no pierda su mismo ser, eso es un vacío. Y no sé cómo puede ser. Y eso es la visibilidad de esa pública. ¿Cómo absorbe el orden del que es un gobierno? Pues es un gran de los mejores, ¿verdad? Lo hice y lo hice. Lo hice y lo hice. Lo hice y lo hice y lo hice. Lo hice y 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 lo hice. Y ahí está, aquí está. Aguantar. Aguantar. En cambio, la policía no pierda es ¡paf! ¿Viste? ¿Qué haces? En cambio, el que se vaya haciendo supone, digamos, una… me parece a mí, de lo contrario, a muchos que hay que tener una sustancia potente, pero yo no lo veo de ese modo, pero me parece que es una construcción derivada de la policía. Es decir, ¿viste? Requerimiento es otra cosa. Es como… La soledad después de separarte, ¿viste? O separarte por otro. Por otro. No. No hay… No hay… No hay… No hay… Hay una cosa que, ¿viste? Un vacío de todo lo que se hace. En cambio, si es derivado de esa lógica, no sé. En el caso de los estingados es más difícil de ver, porque además es muy saltando, ¿viste? No. Mierda, digamos. Pero ¿qué haces? Que se haya caído el químico, ¿sabes? No sé, que… Demorar… Eso… Habla de la potencia, de la cosa moral… ¿Entiendes? ¿Pero el destino cuando empieza la otra cosa? Y no sabemos… ¿Para qué es? No sabemos qué es lo que viene. Y tampoco sabemos cómo se absorbe, ¿no? Y tampoco sabemos cómo se absorbe. Pero… Le decía un amigo Fernando, ¿no? Bueno… Adriano, que estuvo ahora en Uruguay, en una de estas reuniones, que se hicieron ahí, y me dicen, bueno, viste Latinoamérica, hay un descrédito a los partidos políticos, hay un descrédito del Estado, viste donde las cosas son de otro parte. No para hacernos que estás pensando respecto a lo literal indignado, no sé, el Estado religioso… ¿Te parece? No sé… Me cuesta ir pensando bien… Indignado… No me cuesta ir pensando… No. No, no puedo no. No... No me cuesta ir pensando… No. No. No se lo creo, ¿no? No. No se lo creo, no? No, no. No me cuesta. con el anarquismo pensaste alguna vez sobre el anarquismo vos lo mencionaste hoy y hubo una erupción importante potente del anarquismo y después una violenta aniquilación o destrucción del anarquismo pensaste sobre eso sí me parece que hay una hay una experiencia que es un punto previa del anarquismo que es anarquista también que tiene que ver con una dimensión de la vida cotidiana que empieza a interpelarse que a mí me hace un resultado muy interesante por ejemplo el amor libre entonces aparece la voz de la mujer anarquista en otro modo previo a la composición de un modelo de representación a donde aparecen ya organizados o ordenados en todas las instituciones determinadas escrituras donde también hay la mezcla de centros sociales porque había anarquistas de los interesantes y de los interesantes o sea, si viste estaba como ahí como frío yo creo que el anarquismo por lo menos en la Argentina se nos lleva puesto la ley de Sáenz Peña de 1912 y la conformación del partido político como la herramienta que camina pero también en Europa se lo llevan puesto el turismo sí porque ese tan virulento tanta violencia que vieron que era peligroso hay una cosa cuando ven las utopías anarquistas argentinas por ejemplo tienen una violencia moral extraordinaria enorme por ejemplo no me acuerdo cómo se hizo o no yo sé mucho pero había uno que era como una suerte es palanterio una ciudad anarquista donde obviamente los niños no eran ni los padres sino que como fuera después el bolso o el grupo que se yo pero lo que me llamativo eran las casas que las casas estaban echadas de vitrio para no publicar nada todo a la revista entonces y entonces eran las prescripciones que había que tenía el sistema de construcción de las casas y me parece que también hay algo de eso en la cuestión práctica digo me parece ahí más más complejo salvo lo que es el anarquio-tibidolismo es decir que la emoción en determinadas situaciones la composición colectiva del religioso me parece que necesariamente deviene tener una forma policial ¿cierto? les pido que nos salga de acá y mucho menos que escuchen mi amigo que te oferde me la rapa atrás o me he quitado por la tonel pero me parece que hay algo de eso porque yo te ponía el ejemplo laboral por eso de morar al artista porque viste para tu intención de libertad se asequilita a la libertad del auto por lo tanto tengo que pelear por la libertad del auto ¿no? entre los otros es decir el anarquio-tibismo y yo digo ahí no se instala una deuda no se edifica rápidamente un sistema moral no aparece la necesidad de la composición de un orden a mí me resulta más complejo me resulta más claro en sociedades más pequeñas en grupos de amigos en relaciones amorosas como la que tenían entonces Uruguay a veras redes y todos estos que hablaban de la Juan Libre y dicen que lo llevaban adelante de Miragostini y tenían ahí un tipo de experiencias yo tenía mi tía buena que era un artista y Petroliutti el pintor eran vecinos linderos y y le habían agradado un par de cuadros porque me tía bastante de fracaso y la mujer era de pie se separó seis meses la poca mi abuelo dijo el casamiento a la poca y viste y había una cosa yo la conocía habló mucho y había una cosa muy moral yo lo escuchaba de eso como una obligación de tener que salir viste ahora como partido político me parece que entre digamos como como idea puesta en la práctica me parece el partido político más los palazos que recibieron me parece que no estaban en silencio y después del peronismo no hay que hablar todo el peronismo socialismo comunismo pero el peronismo es el subopuesto a mí me gusta la idea de estas afinidades de los anarquistas porque hay elección hay libertad de elección hay libertad del trance pero hay entre ellos pero hay hay un muy buen libro de la historia de la artícula argentina bueno Cristian Ferrer tiene varios pero hay uno que se llama la artista si no me acuerdo mal es de Juan Zulian y que los de Bayer también sí los de Bayer sí pero es un canal más más chiquito no tan ideológico de la artista pero digamos más minucioso sí la pregunta fue porque a mí me resulta llamativo la violencia con que desaparecieron no tanto la existencia sino por qué fue tan violentamente perseguido y eso es lo que más me llama la atención cuál fue el efecto que producía para que fueran violentamente que se yo hoy podemos pensar que al terrorismo se lo sigue se lo persigue por X motivos pero a los anarquistas no le encuentro ah sí le puedo encontrar pero me llama la atención ¿no? la conformación del Estado de Bogotá también tenía un rasgo dramático cuál lo tiene y en un punto religioso en el sentido solamente es absorbido lo que es diferente en la medida que se integre ¿viste? que eso me parece y el anarquista me parece que estaba como afuera era difícil ¿viste? cuando yo te digo el texto sobre el amor libre ¿por qué es eso? en 1890 ¿viste? no 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 este rey rey describe la potencia del orgullo porque el camino depende y los unistas ¿viste? y era el tipo que tenía que saca fotos en la mesa de la cara sin careta drogándose en el momento que se quedó chiquitando por fin y vuelve a ser el tipo que no se y salen las 6 o 7 fotos debe que se ocurre la chingar uruguayo ¿viste? viste una de las vidas que en un momento donde todo eso estaba un punto luego que si quiere verlo y ellos no se lo miraran de ahí imagínate lo disruptivo que existen y es que lo que queda de la migratia será mitad ¿viste? en esa estancia de eso de la mano ¿no? y aquí mucho temor a la religión mucho temor a la religión fíjate que acá se rompen las relaciones con la iglesia y se han recuperado rápidamente y el estado final fuertemente de la iglesia para que se confundan con los soberanos la iglesia católica los periódicos o sea la rata no de la iglesia hay que irlogear y igual era el problema era el robo y el robo de la iglesia social y el sindicalismo y el sindicalismo fíjate lo que hace en el periodismo bueno nos vamos a destruir la cosa digamos traduce la potencia del sindical como el sindical que es lo que permite una cosa que haya una posibilidad de negociar ¿no? concreto lo peor es que ¿qué puede pasar en el periodismo de negociar? que se le dio un periodismo de arroz y que lo que tiene vosotros ¿qué hace? ¿cómo hace más sucia? los carabineros van y no negocian y ¿qué hace? ahora se le da ahí bueno ¿cómo administras ese niño? si no los incorporan no lo llevas es para el transporte ¿cuál? por eso juzgó viste el master como el director viste en relación de él para hacer todo lo que esté cansado porque es el doctor digamos que la distribución de las políticas modernas desde otro rato no es claro está llena de grises y está ya en el periodismo no lo voy a perder eso es como el cambio del Brasil de la familia y un compromisado que se llama el Brasil es el Brasil ¿qué es el Brasil? para cualquier es eso es decir que es una lógica de una plenitud única de los seres maritalismo de los seres 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 justos de los seres no es de los seres que yo creo que este es un pueblo muy escrito por el estilo de los seres que se de los seres Recomundar el mejor sorpresa Sí, y cada vez En las últimas páginas Cuando lees el historico Lo que él piensa de todo Lo que le parece el historico Es un demócrino Es de realidad grande Bueno, mañana te digo Gracias Gracias